Afuera no se confía, na' carnal Si usted no sabe de mi vida, ¿a qué va a hablar? No creía la mayoría, hoy no es igual Perro soy de sangre fría, así hay que actuar Afuera no se confía, na' carnal Si usted no sabe de mi vida, ¿a qué va a hablar? No creía la mayoría, hoy no es igual Perro soy de sangre fría, así hay que actuar Le pego duro, le pego macizo No tan volado porque lo aterrizo Solo me meto, no pido permiso No seas marica, no andes de huizo Pache la zona y cómo funciona Si es que la debes, nadie te perdona Vida cabrona, gente mamona Aquí el más callado te manda la lona Pa' ser sincero, a veces ni comida Ya estuve abajo, ahora voy para arriba Gracias a Dios y a la que me cuida Le metí huevo, no busqué salida Pa' ser sincero, a veces ni comida Ya estuve abajo, ahora voy para arriba Gracias a Dios y a la que me cuida Le metí huevo, no busqué salida No se me olvida mi pasado La gente solo habla sin saber lo que he pisado Cuánto le he chingado, cuánto me he esforzado Se me quedan cabras cuando ven el resultado Afuera no se confía, na' carnal Si usted no sabe de mi vida, ¿qué va a hablar? No creía la mayoría, hoy no es igual Perro soy de sangre fría, así hay que actuar Afuera no se confía, na' carnal Si usted no sabe de mi vida, ¿qué va a hablar? No creía la mayoría, hoy no es igual Perro soy de sangre fría, así hay que actuar Ay, perro no le pienso si voy a actuar Me pongo bien guapo y a desconfiar Amigo de todos, no soy de fiar En nadie confío, ni quiero confiar Yo me confío, confiado o andar A nadie le fío, siempre doy que hablar No soy confianzudo, ni confiarán Al Chile me vale lo que dirán Gente abriendo el pico como Tucán Pero eso me vale, vienen y van A mí no me importa lo que la gente piense de mí Que no soy un vato normal Que si yo voy bien, que si yo voy mal Que si me la fumo, me voy a avionar Por eso me aviono con toda la banda Que se queda viendo como pa' retar Me va a hacer tronar, no quiero voltear Por eso de lejos sin camarear Pero si vienes en buen pedo, no hay pedo Jalate, jalate, a cotorrear Con toda la banda, la banda high Perro no le pienso si voy a actuar Confiar está bueno, pero no hacerlo al Chile Al Chile es la que hay, man Afuera no se confía, na' carnal Si usted no sabe de mi vida, ¿qué va a hablar? No creía la mayoría, hoy no es igual Perro soy de sangre fría, así hay que actuar Afuera no se confía, na' carnal Si usted no sabe de mi vida, ¿qué va a hablar? No creía la mayoría, hoy no es igual Perro soy de sangre fría, así hay que actuar Archi Classic No creían la mayoría, hoy no es igual